Yo no sé vosotros, pero yo estoy acojonado. Y es que además juega antes que nosotros el Villarreal contra el Leganés. O sea, el Sporting va a saltar al estadio de los Asuna en Pamplona sabiendo cómo quedó el Leganés. En caso de perder el Leganés contra el Villarreal, que en teoría debería de ganar el Villarreal, debería de ganar el Villarreal este partido, ¿vale? No digo nada, si hay algún por aquí del Villarreal, por favor, animad fuerte a vuestro equipo. Y si nosotros ganásemos nos pondríamos a dos puntos del Leganés. O sea, al loro, al loro, al loro. Si ganan ellos y ganamos nosotros, nos pondríamos, seguiríamos a cinco. Si ganan ellos y nosotros perdemos, la cosa sería matemáticamente posible, pero ya tendría que ser ya no un milagro. O sea, salvarnos ahora y un milagro, pero de salvarnos en esa situación sería ya la épica, ¿vale? O sea, muy difícil. El Granada perdió ayer, no sé si lo dije ya o si no lo dije, os lo digo ahora. Si ganamos aparte meteríamos en puntos de distancia, o sea, el Granada quedaría ahí bastante empozado. Sería la hostia ganar hoy. Por cierto, antes de que se me olvide, vamos a estar en directo, chicos. Vamos a estar en directo a partir de las 6 y cuarto, 6 y 20 conectaremos ya para ir ahí calentando y salseando. En cuanto tenga el link del directo, os lo dejaré aquí abajo en la descripción. Y bueno, si no, si me seguís en Twitter, Instagram y demás, que avisaré por ahí, pues ya os enteráis sin problema. Desde aquí quiero, sobre todo, a los que estáis en Osasuna, que seguramente veáis este vlog muchos, porque muchos me estáis mandando fotos de que estáis en el bus, o de que estáis en el coche, o de que vais a ir y demás. Sobre todo, quiero que animéis, chicos. Ya sabéis que los Osasuna solo mandó 500 entrades. Alguna gente, pues, conseguiría comprar entrada allí. El partido fue declarado de alto riesgo, con lo cual, únicamente por entrar con camiseta, bufanda o algo del Sporting, los 500 que ten, les entráis que vinieron aquí. Tú si vas ahora allí con la camiseta del Sporting hasta aquí y dices, oye, de una entrada y tal, igual, lo primero, no te la venden. Y en caso de vendételas, seguramente no te dejarán de entrar con esa camiseta, porque, bueno, cosas de la liga que no entiendo, porque yo en el Molinón te voy a estar los huevos de ver por todo el estadio camisetas de todos los equipos, ¿vale? O sea, si juegas contra el Real Madrid hay camisetas de Real Madrid. Si juegues contra, bueno, contra el Betis no digo nada, porque contra el Betis ahí, vamos, o sea, si fuese todo el estadio verde y blanco en ese partido, no me extrañaría nada, porque hay un hermanamiento de la hostia. Pero contra cualquier equipo puedes encontrar camisetas de otros equipos por el estadio y nunca pasa nada, nunca hay hostias, no sé. Yo no entiendo nada a este putes maníes, ¿vale? Que hay un partido muy importante, que hay un partido trascendental, que lo que quieras, tío, pero, cagón, Dios, ¿qué vas a quitar? ¿Un guaje de que vaya con la camiseta del Sporting ahí a ver un partido fuera a casa, que a lo mejor es el primer partido que va o que apetece por llevarla? Joder, si es que además si puedes embaratar esas camisetas de fútbol, que si no les vas a poder ni siquiera poner, que te valen 80 pavos. Pero bueno, cosas de todo, tío, te vas a que lo que él quiere y que realmente estés en casa, ahí con el partner, ahí a la puta televisión. Bueno, dicho esto, chicos, no me enrollo más porque, como veis, como tiene ríos, empiezo a hablar rápido, empiezo a cambiar de temas, empiezo a cruzarseme la neurona y chiflo, ¿de acuerdo? Quiero aquí abajo vuestros comentarios. Si estáis en Pamplona, si vais a Belú con la tele, si vais a Belú conmigo, reventad el like, petad este vídeo a likes, pasadlo a vuestros colegas para que sepan cómo va la movida. Y sobre todo, ya desde las 4 y cuarto, si no me equivoco, que tengo aquí delante, sí, desde las 4 y cuarto, Villarreal-Leganés. Yo hoy, sé que hay gente aquí del Leganés, yo lo siento, pero yo hoy tengo que ser del Villarreal. Ya lo que me toca, hoy tócame ser del Villarreal y a muerte con el Sporting. Pero por favor, por favor, si es que además se los Asuna, si es que los Asuna, no sé si tenía 10 o 12 bajes, lleva 3 convocados del filial, ay la madre que me parió, ay la madre que me parió. Si no ganamos hoy ya, es que tenemoslo en bandeja, joder. Ya ganar hoy, esperad a que el Leganés pinche, si ya que pinche, y si no, pues seguir ahí apretando, joder. Pero hay que ganar, ¿de qué nos vale? ¿De que los demás pinchen si nosotros lo ganamos? Hay que ganar hoy, me cago en la puta, Rubi, que te pasen este vídeo, que te lo pongan. Como no ganéis hoy, me cago en Dios, va a daros un infarto a unos cuantos, eh, ya te lo digo, Rubi. No me jodas, eh, no me jodas, hoy sale ya por los 3 puntos a fuego. Cago en la puta, hostia, vamos. Dicho esto, nada, recordad, por la tarde, directo, in the house, tenéis ayer vídeos, o sea, tenéis ayer modo manager, ganamos la Champions con el Sporting, tenéis la Kinielopi, tenéis el reaccionando al sorteo de la Champions, tenéis de todo ahí, y hoy de tarde otro directo, me cago en la puta, es que te he atacado, veis, ya tengo, voy a tomar ahora una tila, y a relajarme un poco, ¿vale, chicos? Puscha Sporting, vamos a fuego, y sobre todo, aquí abajo, quiero leeros cómo tenéis vosotros sensaciones y demás, y si creéis que vamos a ganar, y qué creéis que va a pasar en el Leganés, y de todo, ¿vale? ¡Hala! Nos vemos, un abrazo, un par de, bueno, son las 2 y cuarto ahora, nada, 4 horines, y estamos otra vez juntos, un abrazo, chao. ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria, de mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón, All in, all in, siente la eterna pasión He jugado al Sport y me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje, guaje Sí, 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 sí Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti, amigo Eterno preciado